¿Qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Hoy estamos comenzando el capítulo número 70 ya y seguimos acompañándolos, esperando que toda la información que les entregamos sea de ayuda y que se diviertan con nosotros también. Oye, en el capítulo del día de hoy, nuestro amigo Leonardo, en nuestra sección de La Voz de la Educación, estará conversando con Jaime Bustamante, quien es el director del Liceo Manuel Rodríguez, que está ubicado acá en Tiltil Centro, y nos va a estar comentando en qué deriva su cargo como director del Liceo, sobre sus métodos de enseñanza y muchas otras cosas, así que bien interesante. Oye, también recordarles que pronto se van a saber cuáles son los finalistas del concurso que se realizó de narraciones y versos de Tiltil, donde se van a presentar y se escogerá al ganador de este mismo. Así que bien atentos porque luego se lanzarán estos temas a las redes sociales para que ustedes los puedan escuchar y conozcan estas hermosas canciones que fueron seleccionadas. Oye, como es de costumbre, vamos a ir con un poco de música. El amigo que viene ahora es un rapero, él es Frank Enemy, y con el tema Para Ser Feliz. Así que aquí comienza otro capítulo más de los programas radiales. ¡Cultura Tiltil! Y yo sé que la lucha es constante, y aunque no te muestres, yo sé que a veces te cuesta aguantarte en mi broda. Tienes mi apoyo incondicional, pa' acompañarte en esta adversidad, de esta maldita sociedad, donde es pura maldad, carente de sinceridad y de oportunidades. Y paz y amor en la ciudad. Yo! Frank Enemy Linkerrek Linkerrek Sonido de Ligol Esto va en dedicación Y las gracias por haber estado siempre conmigo Para todos aquellos que buscan la felicidad constante Encuentren la oportunidad Y sean felices Yo quiero que te des cuenta que la guerra se hizo para ser feliz Dejando atrás los males Yo quiero que te des cuenta que la guerra se hizo para ser feliz Así que tu vida no la regales, no Los que anhelan verme caer, pero en mis pies llevo los contrapesos Por eso es que nunca me dejaré vencer Y seguiré mi senda hacia el progreso Mi homie, no vengas por honey Mejor ven por una amistad de bobby Que acaso vos no sabes, que acaso no se tranza y no hay chance Pa' que venga con venganza y no alcance a decir na' y no es broma Bueno, no, 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 no No, 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 no Si las sinceridad sale del corán Yo quiero que te des cuenta que la guerra se hizo para ser feliz Dejando atrás los males Yo quiero que te des cuenta que la guerra se hizo para ser feliz Así que tu vida no la regales, no Buen tema pasado ahí de nuestro amigo Frank Nenemy con un buen mensaje para ser feliz Y bueno, como es de costumbre, nuestro amigo Gonzalo Herrera nos va a comentar Cómo se vienen estos días de calor aquí en Tiltil Así que adelante Gonzalo Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando del calor, sí, porque estamos en diciembre Así es que, y eso que no es verano, pero solamente calor se puede hablar acá en Tiltil Ayer domingo la máxima 33,6 grados, fíjense, 33,6 Y hoy día lunes no hemos quedado tan corto también, porque estamos con mucho calor La semana va a continuar de la misma forma, por ahí por el jueves, miércoles o jueves Vamos a tener un poco de ingreso de aire en la costa, lo que se llama abjección Y eso va a traer algo de nubosidad, probablemente en la mañana, algunos días Y la temperatura máxima va a estar un poquito más baja, probablemente por ahí por 26, 27 grados Pero no menos que eso, así que bastante calor Luego de esa condición vamos a volver a tener altísimas temperaturas Nuevamente 33, quizás 34 grados O sea, eso es la realidad, digamos, lo que vamos a tener, bastante calor La mínima hoy día de 2 dígitos, 10,6 grados en Tiltil Centro, 9,8 en Polpaico, sector Estación El otro lunes, justo una semanita más, el 14, vamos a estar con la posibilidad de presenciar este fenómeno maravilloso Que es el eclipse, todos habrán escuchado hablar Sí, porque justo eso de la 1 de la tarde a las 13 horas La luna se va a interponer entre la Tierra y el Sol Y va a ocultar a este último O sea, no se va a ver el Sol porque lo va a tapar la luna Y esa sombra va a ocultarlo en algunos sectores Acá en Tiltil, el ocultamiento del Sol va a ser de un 78% O sea, va a haber un 22% de luz solar Que es bastante en realidad Para poder ver un eclipse en plenitud hay que estar, ojalá en el 100% Pero si no, muy cercano a este Porque la luz solar es muy, muy fuerte Ahora, lo que sí es positivo acá es que Con toda seguridad vamos a tener cielos despejados Lo que va a permitir con anteojos especiales Ojo, muy importante Con anteojos especiales de eclipse Para no dañar nuestros ojos, nuestra vista Se va a poder observar Cómo se va a ir cubriendo el Sol con la luna Más hacia el sur, ustedes saben, el sector de la Araucanía En Temuco, el ocultamiento va a ser total De un 100% Pero, pero, pero Ahí hay una incertidumbre La incertidumbre se llama el clima Las lluvias, las nubes Hay por ahí pronósticos De que probablemente pudiera estar nublado O sea, incluso con algunas lluvias Hay que destacar que esta semana Este fin de semana Todo ese sector de la Araucanía ha tenido bastante calor Hoy día siguen con bastante calor Y eso va a traer lluvias durante la semana Va a traer un cambio, ustedes saben Después del calor en el sur, después llueve Se van a tener lluvias este jueves Hacia el sábado también Si hay los nublados lluvias Y por ende se espera que también Eso pudiese alcanzar a la siguiente semana Yo creo, por lo que he estado viendo Y calculando que El día lunes 14 Va a ser posible contemplar el Gripse Porque la nubosidad Va a dar una ventana ese día Es lo que se está esperando Al menos en el mediodía Sobre todo en los sectores más cercanos A la costa de la novena región Más que es el interior Más que es Villarrica Eso todo Yo creo que va a ser más Más favorable En la zona de Nueva Imperial Carahue, Puerto Saavedra Quizá Lagomud y Teodoro Schmidt Esas comunas que están más hacia la costa Donde probablemente van a tener mejor condición Pero bueno Falta una semana todavía Y en una semana Todo puede cambiar en el tiempo Todo puede cambiar Muy bien Que tengan muy buen día A protegerse del sol Usar bloqueador Usar lentes Y del tiempo Volvemos a hablar El miércoles ¡Suscríbete al canal! El Centro Cultural de Tiltil Y la Fundación Teatro Amil Te invitan a visitar Teatrograma La cartelera de artes escénicas Que encontrarás en teatroamil.tv Desde el 3 al 10 de diciembre Donde podrás ver La previa a Santiago Amil Con la Pichintún y Neva De Guillermo del Terón En Festival Internacional De la Danza Love Malón Sovignon Y también Ariadra y Belrado Visita teatroamil.tv Y disfruta de las artes escénicas en casa Hola amigos Amigas Que nos escuchan Semana a semana Estamos nuevamente acá En un programa Más De La Voz de la Educación Y hoy día Especialmente Tenemos un invitado Un gran invitado Y un gran invitado Porque ha hecho Cosas buenas Por la comuna Es una persona Que es oriunda De acá De nuestra localidad ¿Cierto? De nuestro Glorioso Tiltil Me refiero Don Jaime Bustamante Él es Actualmente Director Del Liceo Polivalente Manuel Rodríguez Nacido Y criado En nuestra comuna Y que Nos va a hablar Un poquito Acerca De su experiencia De cómo es Ser tiltilano Y Más adelante Lo que es Asumir un cargo Directivo Un cargo De responsabilidad De llevar Los hilos ¿Cierto? De la educación En el Establecimiento Que acopia Más alumnos En nuestra comuna Y nos va A conversar Acerca De un modelo Que se está Implementando Que se pretende Implementar En el Liceo Innovador Y que promete Ser un éxito Rotundo A nivel Educacional Y de prácticas Pedagógicas Así que Le damos la bienvenida Don Jaime Y queremos Que se presente Un poquito Para aquellos Pocos Que no lo conocen Muchas gracias Por la presentación Un saludo Muy cordial Y afectuoso A toda De la audiencia Que pueda estar Escuchándonos En esta oportunidad Yo solamente Quiero destacar Y agradecer La oportunidad Que tengo De hablar De educación Que es mi tema Y que es un tema Tan necesario Tan importante Tan fundamental En el desarrollo De las personas Y que lamentablemente A veces no tiene La relevancia Que se requiere De todas maneras Estamos acá Para poder Que la comunidad Toda Pueda interiorizarse Colaborarnos Ayudarnos Y ser parte De esta transformación Muchas gracias Por esa presentación Para conocerlo Un poquito más Usted Me comentaba Que es tiltilano Que nacido Y criado Aquí en nuestra Comunidad Yo soy tiltilano Mi familia Tiltilana Estudié acá También Mis primeros años Luego viajé A Santiago Solo a la educación media Y a la educación superior Y volví otra vez Por los años 76 Ahí me van a calcular La edad El año 76 A poder Iniciar La labor docente Que fue Mi primer año De ejercicio Así que ya llevo Un poquito más de 40 En el ejercicio De la función docente O sea Un poco de experiencia hay Experiencia hay Sí De todas maneras Bueno Ahí comienza usted Con las clases Cierto Como cualquier profesor Como cualquier docente Comenzamos en el aula Y de a poco Vamos pasando Escalando un poquito más Como se podría decir Profesionalmente Y Desde que yo lo conozco Lo conocí como primero Como Con un cargo directivo En el liceo polivalente Y hoy día Como Como director De Del liceo más grande De tiltil Exactamente Yo comencé Porque yo creo Que uno tiene que pasar Por las aulas Si quiere ser director Desgraciadamente Bueno lo digo de esa manera Con todo el respeto De aquellos que lo pretenden Pero hay quienes Pretenden Salir de la universidad Recibir el título E inmediatamente Hacer un curso Que implique Perfeccionamiento profundo Pero no para mejorar El aula Sino para ocupar Un cargo directivo Entonces Sería interesante Que la docencia Cuando se egresa Se pueda perfeccionar Siempre En virtud De mejorar el aula Y no de ocupar cargos Entonces Obviamente Que en mi caso Yo partí Por la docencia Y Y era un poco Transformador Ya en esa época Que me implicó Algunas dificultades Con mis directivos Porque A mi me gustaba Salir al patio Me gustaba recorrer Me gustaba saltar Las pozas de agua Con los chiquillos Lo cual implicaba Detectar ciertas cosas Ellos como La coordinación La madurez motora Etcétera Muchos elementos Que son fundamentales En el desarrollo De las personas Bueno En esa época Era fundamental La sala de clases Así ordenaditos Todo Bueno Yo la sala de clases También la desordenaba Un poco Y Los chiquillos Estaban en cualquier parte De Huatra En el rincón Por allá Por acá Los que fueron mis estudiantes Probablemente lo recuerden Así que Y que tenía la crítica También este Profe No sé lo que hace En fin Pero implica también Que las personas Tienen No se manejan Ni aprenden En una jaula Sino que Era un ambiente Amplio Era un ambiente De tranquilidad Era un ambiente De comodidad Que se yo Entonces Ese bichito Ya lo tenía Muchas veces Este romper El paradigma Digamos Que en algún momento Lo conversamos Es fundamental Porque genera Un quiebre Primero los estudiantes Hacia un nuevo modelo De aprendizaje Que en ese momento Yo me recuerdo Bueno Por lo que estudié En la universidad Se manejaba mucho El modelo Conductista ¿Cierto? Y estaba en el paso Hacia el constructivismo Y este tema De aprender Experimentando ¿Cierto? Producir quiebres En el aprendizaje Y volver a retomar Con otro Claro Sí Sí El conductismo Estaba muy instalado Sigue instalado No crea usted Que ha salido Un poco De la mentalidad De algunos Y de algunas Y la gran innovación Que se pretendió En ese momento De caminar Es el constructivismo Pero el constructivismo Se surgió A ordenar las mesas En el círculo Para que trabajaran Cinco estudiantes Pero lo mismo No había No había transformación Desde el aprendizaje Por lo tanto Se siguió lo mismo Y en esta carrera Y después yo salí Me puse Fui nombrado Coordinador De la educación básica Luego me tocó Reemplazar La jefatura técnica Luego me tocó Coordinar La educación técnico Profesional Y luego pasé A ocupar el cargo De jefe de la unidad técnica Postulé Al cargo En un concurso público El cual gané Con muchos competidores De Valparaíso Santiago Y fui jefe técnico De manera oficial Y terminado Ese periodo Y ya porque Estaban cumpliendo Los periodos De los directores Del director Que estaba Se me invitó A participar En el cargo Director Cargo que yo no quería Pero a solicitud De la comunidad educativa Me dijeron Postulé Y nosotros te ayudamos Bueno Postulé Gané Y ahí estoy De director Y ahí recorré La palabra A mis colegas Bueno Ahora me ayudan Bueno O sea Podemos decir Que usted siguió Una línea De un escalope Peldaño por peldaño Digamos Exactamente Que es lo que conversábamos Hace poquito atrás Y ahí Es cuando Para expresarlo bien En buenas palabras Es cuando usted asume Este compromiso Como director Y hoy día Asume también Otro rol O sea Ha sido siempre usted De pasos Y como de quiebre Y de estos paradigmas Exactamente Digamos Yo siempre he ido Un poco Instalando Así es Que La profesión Docente Es una opción Por otro No es una opción Por los muebles Ni por el edificio Es una opción Que uno tiene Desde la profesión Con el otro Y ese otro Tiene necesidades Tiene Inquietudes Tiene inteligencia Tiene Formas de aprender Otros más Otros menos Somos distintos Por lo tanto Requiere también El apoyo En su justa medida Por lo tanto No es un tema De pasar la tabla Raza Y a todos por igual Somos todos distintos Gracias a Dios Exacto En ese sentido Digamos Los estudiantes Igual Entonces No puede ser Que los estudiantes Se eduquen Como a mí me educaron Ni aprendan Como a mí me enseñaron Eso fue en algún momento La historia Hoy día La historia Requiere Otros momentos Otras instancias Otras cosas Que son fundamentales Romper Por lo tanto Es Es urgente Romper los paradigmas Romper las estructuras Mentales Que implican Que Hoy día Estamos en el siglo XXI Estamos en otra Mirada social Hay mucho más Empoderamiento En la cual Los estudiantes De hoy Tienen que estar Preparados A asumir Su responsabilidad Social En algún momento De la historia Si hoy día Hay mucha crítica Al mundo político A lo mejor Se educaron En algún colegio Estructurado Y nos rompen Los esquemas Pero yo necesito Educar A quien probablemente Sea el futuro Ministro de Educación De un niñito De segundo básico Entonces tiene que tener Esa mirada También transformadora Cuando le corresponde Ocupar esos cargos Por lo tanto Es interesante Esto Y en eso He estado yo En este último periodo Haciendo Bueno Así como 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 asumió Otros desafíos Y estos cambios Que estábamos conversando Que de repente Son medios técnicos A lo mejor La gente no entiende Muy bien Romper los paradigmas Es un poco Cambiar la forma Que uno ve las cosas Y tratar de verlas De otro punto de vista Y tratar de abarcar Digamos Al universo completo De alumnos Que tenemos Para llegar A un objetivo Que es a lo mejor Una enseñanza O algún concepto Que queremos aplicar Y en ese paso Te toca asumir Este gran desafío Que es El nuevo Liceo Bolivalente Una nueva forma Que parte en cambios Tanto en infraestructura Como en metodología Y queremos conversar Un poquito Convérsenos de eso De que se trata La idea inicial Primero aclarar De que la innovación O transformación Es No es un lujo No es darse el lujo De decir Voy a innovar Es una urgencia Hoy día Es una urgencia Transformar Y reinventar Los establecimientos Educacionales Y tienen que ser Centros De innovación Que es lo que Estamos pretendiendo Con el Bolivalente Hacer centros De innovación Para acoger A estudiantes Con distintas necesidades Primero partimos Con primero y segundo medio Con un método Que vamos a llamar Aprendizaje basado A un proyecto Que es una metodología Activa Que hace que el estudiante Comprenda lo que aprende Y lo pueda poner Al servicio De su comunidad Inmediata De su entorno Inmediato Por lo tanto El que esté basado En un proyecto Es también saber La necesidad De su entorno Llevarlo Al establecimiento Educacional Que va a tener Los espacios Las salas Y los laboratorios Para que a través De las asignaturas Pueda presentar Un proyecto Que le permita Dar solución A aquello Que ha observado Que falta Por lo tanto Es importantísimo Que este modelo Que le vamos a llamar Pionero Porque es pionero En Chile En Chile Son pocos Los liceos Que están en la parada El polivalente De Tiritil Por lo tanto Es un orgullo Para la comunidad Toda Tener una instalación Educacional Que va a ser modelo Pionero En el país Que bien Y en la región Metropolitana No superan Los dos o tres Entre eso El polivalente Por lo tanto Es un llamado A la comunidad Toda Desde las autoridades Para abajo A todo el mundo A mirar el liceo Como un centro De innovación En la cual Las cosas Se van a hacer Distintas Y se están Haciendo distintas Y poder cuidarlo Cuidarlo Poder Protegerlo Ser parte De la colaboración También No están Las puertas Cerradas Para que la gente Colabore En este minuto Estamos Haciendo Un escalamiento Que vamos a llamar Si bien Está centrado En el primero Y segundo Medio Este modelo Queremos que también Este centrado En tercero y cuarto Pero también En séptimo y octavo Pero también De primero a sexto Y también En preescolar Por eso Que en la educación Preescolar Estamos iniciando El modelo El método Montessori Le vamos a llamar Montessori Porque es prácticamente Lo que María Montessori En su momento La historia Propuso como un método De educación Para los estudiantes Para los chiquititos Pero sigue siendo El modelo pionero Sino que El Montessori Entra A tallar En el sentido De poder darle A los chiquillos Chicos Ahí a los párvulos Autonomía A grosso modo El método Montessori Es un poco Aprender haciendo ¿Cierto? Claro Es un poco Aprender haciendo Es un poco De manera autónoma Que los niños Lleguen en la mañana A hacer En los rincones Que establezca Su estado de ánimo Que quiera hacer Sus cosas Que los hagan Que En fin Y que vayan aprendiendo De a poco Bajo su propia Iniciativa Guiado y conducido Por supuesto Por las educadoras Y las técnicas En educación A mí me tocó Don Jaime Asistir hace Un par de Un par de semanas Al liceo Y conocer un poco La infraestructura Que se está Que se está remodelando Completamente ¿Cierto? Y lo que es hoy día El jardín Es un lujo Me tocó entrar a la sala ¿Cierto? Y la iluminación Es distinta El acceso a los baños Es tremendamente Llamativo Porque está todo A la altura De los niños Exactamente Sí Mire Nosotros La educación Preescolar La hemos dejado Pero de muy alto nivel Así es Yo quiero que también La comunidad sepa De que la educación Parvularia Tal cual está Hoy día planteada No tiene nada Nada que envidiarle A lo mejor Establecimiento pagado De la región Y creo que del país Por lo tanto Ellos tienen Unas salas amplias El mobiliario Que van a tener Viene de Estados Unidos Ya llegó parte Del mobiliario Que se va a implementar Y yo creo que ya pronto Va a llegar a Tiltil Para poder implementar Las salas Con mobiliario De muy buena calidad Y de muy alta generación Estableciendo Los Los rincones Que requieren Los estudiantes Otro cambio también Que bueno Lo comentábamos Al principio Es el cambio En la infraestructura Del liceo Claro Quiero destacar Una cosa primero Sí Es que para Todos estos cambios Los profesionales En este caso Las educadoras Y las técnicas Han tenido que iniciar Un proceso de estudio Sí También lo teníamos Ahí en Claro Entonces es bien importante Eso Claro De todas maneras Nosotros Tenemos que hacer Un escalamiento Del modelo A toda la educación Porque nosotros En el liceo No queremos Islas Sino que En un lado Con un método En otro Con otro No Sino que Todo el establecimiento Pueda iniciar Un proceso Un proceso De De escalamiento En el método ¿Por qué? Porque los chiquillos Van a aprender Comprendiendo Lo que aprenden Como lo dije Significa eso Haciendo Y no se puede Estar sentado En una sala Que le estén Dictando la materia Sino que Simplemente Van a tener Que tener Su idea Elaborar Proyectos Elaborar Formas De poder Llevar adelante La necesidad Que tienen Que cumplir Y poder Tener Las asignaturas Al servicio Del Proyecto Y eso significa Que ellos Van a tener Cuatro elementos Fundamentales Y que el liceo Se los va a dar Lo primero Tiene que haber Un aprendizaje Activo Y un aprendizaje Activo Tiene tres elementos Fundamentales Que siempre Los ha tenido Yo no estoy inventando Hoy día Prácticamente El método De la enseñanza El problema Que no se maneja Cuando uno Aprende Tiene que estar Bajo tres miradas Un autoaprendizaje Un aprendizaje Colaborativo Y una instrucción Directa ¿En qué Nos estamos Quedando Hoy día Simplemente La instrucción Directa Es decir La mayoría De las veces Estamos en la sala El chico está Recibiendo Una instrucción Directa Que Por ser así No tiene Su interés El interés Lo tiene que buscar Él Desde las asignaturas Para poder Proyectarla A la mejor De alguna cosa Que ellos quieran ver Por lo tanto El aprendizaje Colaborativo Es con otro Y el autoaprendizaje Es yo mismo Entonces ¿Cómo aprendo Con otro Y yo mismo Y también Con la asesoría De otro? No estamos dejando Fuera la instrucción Directa Sino que Lo estamos poniendo Al servicio De esta nueva Forma de aprender Y centrar la mirada En el aprendizaje No en la enseñanza Sí Porque lamentablemente Los profesores Centramos mucho La mirada En la enseñanza ¿Cómo voy a enseñar? No, es al revés ¿Cómo este niño Va a aprender? Entonces Ahí es donde También se provoca El cambio Y eso es importantísimo Ahora Nosotros ya estamos Apostando para Séptimo y octavo Y estamos apostando Para tercero y cuarto Y hoy Precisamente Estamos trabajando De primero a sexto O sea Un poco en resumen El Montessori Preescolar Por ahora Por ahora ¿Cierto? Y desde sexto Hacia arriba Con el modelo Con el modelo Pionero Pero El primer ciclo De enseñanza Básica Va a ser una Metodología Que va a orientarse ¿Cierto? Hacia el método Exactamente Va buscando una Metodología Que probablemente Tenga un poco Que ver con Expeditionary Learning Que es una Metodología Que la digo en inglés Pero Es aprendizaje A través de la Expedición Entonces Que también Es importante Que los chiquititos También Entiendan Porque Cuando yo digo Que los niños Aprenden Y tienen el Aprendizaje Activo Para que exista Aprendizaje Activo Hay tres elementos Que ya los Mencioné Pero además Tiene que haber Apropiación Tecnológica Si claro Es decir Hoy día No usar Whatsapp No usar Correo electrónico Estamos como Fuera de onda Pero eso Está en el Marco De ser Usuario El tema Que pretende El liceo Es que el niño Se apropie De la tecnología Por lo tanto Se ha construido Un laboratorio Que es un Un laboratorio De trabajo Que le vamos A llamar Fab Lab O un laboratorio De fabricación Que es un Fab Lab Que tiene Implementación De primera línea Ya tiene Ya están en el Liceo Las impresoras 3D En los que los Niños van a Proyectar muchas Cosas a través De la impresora Y otros Elementos De alta Tecnología Que van a tener Y distintamente Los que tienen También las Especialidades Y que también Va a poder ser Parte del trabajo De las especialidades De laboratorio Que bien Si Y también Destacar Que hemos Hecho Un Un Centro de innovación En miniatura Para la educación Técnico profesional Principalmente Construcción Y metalurgia Con un Con un laboratorio Que va a tener Computadores De alta generación Que van a poder Trabajar Con el sistema De modelaje De la construcción Internacional Que bien Don Jaime Bueno Ya no hemos Pasado En varios minutos Digamos El programa O lo que dura El programa Sé que tenemos Muchos temas más De hecho Me hubiese gustado Profundizar un poco Lo que tiene que ver En el En el proyecto Integración Que también Tiene una parte Infraestructura Súper importante Yo creo que vamos A tener que Sí o sí Hacer otro programa Exclusivamente Para el Liceo Polivalente Y esta gama Digamos De oferta educativa Que tiene para La comunidad Así que invitamos A todas las personas Que quieren Incorporarse a este proyecto Un proyecto pionero A este método Montessori Que va a partir Desde el preescolar A incorporarse Cierto En el sistema Público Porque los cambios Que se vienen Son realmente Innovadores Exactamente Yo en eso Le agradezco La oportunidad De poder Transmitir Esto que se está haciendo Porque lo estamos Haciendo a puerta cerrada Por ahora Por ahora Digamos Y necesitamos Siempre La colaboración Del resto Hemos tenido Reuniones Con la comunidad Le hemos preguntado Opiniones Han sido Muy enriquecedoras Y eso Vale para todos También quiero Hacer un llamado A quienes hoy día Con su legítimo Derecho de hacerlo Quieren ocupar cargos Como autoridad De nuestra comuna No me importa El lado Político Que representen Pero hay que tener La mirada puesta También No digo que lo único Pero también En la educación Y poder llevar adelante Un proceso Transformador Y hay que reimaginar Y vuelvo a insistir Reimaginarse La escuela Como me la reimagino Hoy día Como lo hago Esta cosa En la cual Están mis hijos Como comunidad Para que esto Sea distinto Y puedan aprender mejor Por lo tanto Agradezco la oportunidad Y me comprometo A estar aquí presente Cuando queramos ver Porque nos quedan Muchos temas Porque El liceo acoge A todos y a todas Sin excepción Y a todes Y a todes También No hay ningún problema Tienen también Todos los derechos Todos los estudiantes A poder estar En un ambiente grato Cómodo Simpático Aprendiendo Tranquilamente De guata En un jardín Que así va a ser Ya le sacamos Las rejas A los jardines Se va a colocar Pasto Muy bonito Ahí los chiquillos De guata Felices Así que eso Y gracias Por la oportunidad Bueno don Jaime Bueno El agradecido Soy yo Debo confesar Que no teníamos Pauta En esta Esta ocasión Digamos Porque siento Que es Más que Más que un Preguntar y responder Fue una conversación Y en eso Eso es lo enriquecedor Digamos De poder conversar Con usted Exactamente Sí Aquí no hay inventos Nosotros Los apoderados Ya conocen Un poco Lo que está sucediendo En el liceo Porque estamos Entregando Las cajas De mercadería Y el miércoles Mañana ya Corresponde Me parece Si no me equivoco No me hagan caso Si me equivoco Podría ser Mañana la próxima Por lo tanto Hay gente que ha entrado Al colegio Ha preguntado Y ha visto Estamos haciendo Accesos Impresionantes Vamos a tener Sombrillas en el patio En fin Bueno Don Jaime No le quitamos más tiempo Sabemos que tiene Una reunión importante Ahora Justamente por el tema De los recursos Así que le damos Las gracias Por aceptar Nuestra invitación Invitamos a la gente También que nos siga A través de las redes sociales A través de Facebook Y Youtube Que comparta Cierto esta entrevista Para que más gente O más Casi ojalá Toda la comunidad Pueda conocer Lo que se está haciendo A través de educación Vamos a seguir Entrevistando más directores Y los dejamos Cordialmente invitados A todos Para que Nos escuchen Y compartan También que realicen Sus preguntas Cierto Para que podamos responder Muchas gracias Don Jaime Y no le quitamos más Muchas gracias a ustedes Hasta luego ¿Quieres contribuir Con el desarrollo De iniciativas ciudadanas Para la acción climática? Entonces participa Junto a tu organización En el Fondo de Protección Ambiental En su versión 2021 Y desarrolla Tus iniciativas Para la protección Y el cuidado Del medio ambiente Manejo de residuos O conservación De la biodiversidad Conoce las bases Conoce las bases Y postula Y postula Hasta el 10 de diciembre En fondos.mma.gov.cl Ministerio del Medio Ambiente Gobierno de Chile Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias Por haber compartido Con nosotros No olviden Suscribirse A nuestro canal De YouTube Seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook E Instagram Como Cultura Así que eso ha sido Todo por hoy Un saludo especial Nos vemos Hasta el próximo Chau chau Chau